...de marinas y militares aquí en el Estado. ¿Qué información tienen? Yo nada más lo mismo que traen ustedes información, no queremos información puntual o de manera particular por un municipio. Hola, buenos días. Bienvenidos, yo creo que los cuerpos militares que lleguen, si es en tema de seguridad, yo creo que vienen a reposar lo que hoy día estamos haciendo, ¿no? Y ojalá que haya una muy buena coordinación con el Estado y la Federación y que nos indiquen cómo va a bajar a los municipios. No tenemos información formal. ¿Esto considera que pueda bajar el índice de homicidios aquí? Pues yo no sé de homicidios, delictivos. Yo me iría a índices delictivos. Por supuesto que sí, yo creo que entre más presencia haya en materia de seguridad, esto tiene que estar ayudándonos a bajar los indicadores de cualquier tipo de incidente delictivo.